Las obreras de la Zona Franca experimentan una serie de males derivados de las condiciones en las que desarrollan su trabajo. Las más concurrentes son las enfermedades musculoesqueléticas. Por hacer un trabajo repetitivo, afirma Silvio Narváez, del Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra. Nosotros hemos visto últimamente con preocupación el incremento de las enfermedades musculoesqueléticas. O sea, son las enfermedades secuelas o derivadas del trabajo de la mujer durante muchos años. Estas enfermedades ocasionalmente afectan más a las mujeres que ya tienen más de 10 años de laborar en Zona Franca. Son enfermedades progresivas, no reversivas, que van destruyendo poco a poco, minando los organismos de las mujeres, principalmente los musculoesqueléticos. Que son originadas por los ambientes de trabajo. La pelusa, la mala iluminación, la falta de un aire acondicionado o de viento sano. Los químicos que las mujeres trabajan, el estar en una máquina cosiendo. Solo ahí, en una máquina, vos haces alrededor de 64 mil movimientos repetitivos en el día, según estadísticas que registra la OIT. Entonces, todo esto viene afectando todo lo que es el organismo musculoesquelético. Las trabajadoras que se ven afectadas y están buscando cómo salir de este problema. Cabe mencionar que el trabajo en las maquilas se ejerce en cadena y es repetitivo. Narváez indicó que las mujeres experimentan una serie de males derivados de las condiciones en las que laboran. Al momento los empleadores te dicen el seguro social que te atienda. Pero esta es una obligación de todas las partes. Porque según el código de higiene y seguridad ambiental, el empleador debe garantizar las condiciones mínimas de trabajo para las mujeres y hombres de zona franca. Ahí vas a ver que no hay ambientes ergonómicos sanos. Una mujer a veces en una fábrica de zona franca está trabajando en uno que le llamamos una pata de gallina. Una mala postura, la espalda. Entonces, se originan enfermedades como el túnel del carpo que te afecta la mano y te es inservible. Te lo operan, pero ¿de qué te sirve? Se te quita el dolor, pero a los tres meses la mano pierde la fuerza y ya no te sirve. Y de una mano se te pasa a la otra. Y entonces, ¿qué pasa? De repente tienes las dos manos inservibles y en la zona franca, ¿qué te dicen? Hombre, no te necesito, te corro con el 45. Detalló que el empleador debe garantizar un ambiente laboral seguro para evitar este tipo de enfermedades que dejan con grandes secuelas a las mujeres. Noticias 12, Armando Amaya.